Noticia de última hora, que atero en un mega rancho del ex gobernador Silvano Aureoles contenía lujosas bóvedas con oro, plata, joyas, y no solamente esto, sino que había una persona privada de su libertad dentro de este rancho. Una propiedad vinculada al ex gobernador Silvano Aureoles, quien también busca ser candidato a la presidencia por la alianza Vapor México, las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto, nos ha informado los motivos de este cateo. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto y es que a pesar de que ya son ex gobernadores y ya no están en la mira del ojo público, estos señores siguen haciendo de las suyas. Esta vez le toca al ex gobernador Silvano Aureoles al cual le catearon su mega rancho y del cual ya se quiere lavar las manitas y utilizar archivos expiatorios. ¿Cuáles son las pruebas madres de que este rancho es del ex gobernador y qué fue lo que localizaron en esta finca? Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que con la boca abierta de lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Dónde en Michoacán? Pues ahora sí que catearon un mega rancho llamado La Joya, que está relacionado al ex gobernador Silvano Aureoles, que sabemos tiene una larga cola que le pisen, sobre todo porque este señor dejó que la delincuencia se consolidara en Michoacán, que mandaran, que tomaran el control y que tantas personas inocentes salieran dañadas de sus nexos con la delincuencia. Aquí están amigos algunas fotografías de este mega rancho, vean nada más, pues ahora sí que es una finca de lujo, vean las albercas que tiene, vean el tamaño, pues lo tienen en su pantalla, es una cosa extraordinaria, extravagante y que se da a conocer posteriormente, ¿no? Resulta que sale a decir este señor que no es su rancho, ¿no? Y dan a conocer de quién es realmente y por qué fue inspeccionado por la Sedena. Resulta que a esta propiedad arribaron elementos de la policía estatal y agentes militares tras un reporte de posible privación de la libertad a una persona. Durante la tarde del día de ayer, 24 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Sedena desplegaron un mega operativo de seguridad en el rancho en las lagunillas. La primera versión difundida en redes sociales mencionaba que el dueño de este rancho es el ex gobernador Silvano Aureoles. Posteriormente comienzan disque a investigar, yo me imagino que más bien estaban pagando mordidas para silenciar a la gente y sale a la luz que el verdadero propiedado es un empresario, aguacatero y también ex diputado local llamado Valentín Rodríguez. Pero ahorita les voy a platicar otras, otros puntos clave del cual esto nos hace pensar que nos están queriendo ver la cara de nopal, nos están mintiendo y realmente este rancho no es del señor. Resulta que cuando entran a hacer este mega operativo, entraron al rancho, pero no entraron al inmueble, o sea, a la casa no entraron. Entonces de repente se empieza a poner turbio y se empieza a poner rara esta situación porque comienzan a salir diferentes versiones de lo que se vivió. Lo que les puedo decir es que Silvano Aureoles primero publicó este tuit en su cuenta oficial donde dice lo siguiente. En medios de comunicación circula información falsa sobre una supuesta propiedad adjudicada a mi persona. Quiero decir claramente que esto es totalmente falso. Hago un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para que pare la persecución política en mi contra, ¿no? ¿Cómo ven a este señor? Y bueno, pues claro que la gente está comenzando a poner en su lugar a este señor. Dice, no tiene sentido lo que dices, si no es tuya la propiedad, ¿por qué dices que hay persecución? Si no es tuya, si el que nada debe nada teme, ¿por qué te pones a poner tuits al respecto? Pues si no eres tú y te confundieron, te lavas las manos y listo. Pero ponerte a hacer este tipo de declaraciones y señalar y dejen la persecución en mi contra, sospechoso, ¿no lo creen? Incluso pues hay mucha gente le dice que le hable, ¿no? A los montajes, que le marque a Ciro, que le marque a los chayoteros mayores, a ver si ellos lo pueden salvar y que en los medios periodísticos, pues pongan mentiras y pongan cosas para que la gente no hable de él, ¿no? Aquí está, de cómo se encontraron bóvedas con dinero, se encontraron cosas pues increíbles que ahorita se los voy a mostrar, amigos. Aquí hay otras fotografías de este rancho ya en la noche. Quiero que lo vean, amigos, cómo llegaron los elementos, de verdad que fue un operativo muy, muy estructurado, muy bien hecho. Yo no pienso que la Sedena acuda pues nada más por no más, ¿no? Ahora sí que investigar, aquí están las camionetas del gobierno de Michoacán, aquí está un letrero que dice a favor de cerrar la puerta, gracias, y bueno, pues ahí está, amigos, ¿no? Medio tétrica la puerta, pero ya vimos por dentro el mega rancho y la verdad es que está muy bonito, ¿no? Aquí está, ahí lo vemos y hay un tema principalmente que nos llama la atención, que aquí se los voy a platicar. El primero es por qué Silvana Aureoles está temblando y está publicando este tipo de mensajes, ¿no? ¿Por qué está nervioso ante esta situación? Ahora, la segunda, amigos, primero les voy a mostrar un poquito más de este video para que vean cómo es, cómo se vivió esta situación, qué se encontró, porque hay bóvedas con dinero, hay ahora sí que cantidad exorbitante de dinero, amigos, localizaron oro, localizaron ahora sí que obras de mucho dinero, muchas cosas muy sospechosas, ¿no? Dentro de este rancho, ahí está, ahí disculpen amigos, vamos a verlo, díganme su opinión. Para fiestas de políticos o cónclaves de políticos en el estado, pero Silvana Aureoles emitió un comunicado, grabó un video y lo niega, dice que esto es un montaje del gobierno de Michoacán en su contra. Hace unos minutos me enteré de un montaje que armó el gobierno del estado de Michoacán. Quiero ante ello decirles categóricamente que esa propiedad que han invadido y que han vulnerado no es mía. Lo que veo es un intento por tener una cortina de humo, por querer imputarme cosas que no son, es muy claro ante los ojos de la sociedad, que es una cortina de humo ante la falta de resultados del Juanito Bedoya. ¿Cómo ven amigos la lavadita de manos que se quiere dar este señor? ¿Pero qué creen? Resulta que dice no es mi rancho, no es mi finca, no tengo nada que ver o sorpresa. Las autoridades se dan cuenta de que los escoltas que se encontraban en la finca son los de Silvano Aureoles. Sus escoltas estaban en este rancho resguardándolo y todo lo que contenían adentro. ¿Qué tenían que hacer ahí sus escoltas? Si no es su rancho, si no son sus bienes. ¿No les parece sospechoso, por favor? No nos quiera ver la cara de nopal este señor. No le creemos, aunque diga que no es su rancho, que no tiene nada que ver. Señor, ya salió a la luz la realidad y usted claro que es dueño de este rancho. Es un rancho, imagínense, tiene helipuerto, tiene caballerizas y como se los comentaba, amigos, localizaron muchísimas cosas dentro del rancho que les quiero mostrar aquí en su pantalla antes de terminar este video, pero ahí les va. Les cuento que el personaje que dice ser el dueño sale a decir que le presta su rancho tanto a Aureoles como a muchos otros de sus amigos que para que hagan fiestas y reuniones. Entonces esto es una falsedad. A lo mejor está a nombre de otra persona, es un prestanombres y al final de cuentas pues sí presta el rancho porque no es suyo, pero supuestamente muchas personalidades importantes de Michoacán hacen fiestas en esa finca. Qué raro, qué extraño, sinceramente. Fueron alrededor de 25 elementos los que formaron parte de este operativo. Cuatro, cinco patrullas aproximadamente. Llega el ejército a las seis de la tarde del día de ayer. Entonces, qué les puedo decir, amigos? Rara la situación. Me gustaría que me den su opinión aquí en la caja de los comentarios. Le creen o no le creen a Silvano Aureoles. Se encontraron bóvedas y cajas de seguridad con hasta cinco millones de dólares en efectivo. ¿De dónde viene este dinero? ¿De quién es realmente? Y bueno, si el rancho es de este empresario, que nos explique de dónde sacó esa lana y por qué los escoltas de Silvano Aureoles se encontraban en el lugar al momento de que se llevó a cabo este cateo. ¿Qué opinan, amigos? Coméntenmelo aquí, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!